Muy buenas gente que tal, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de Dead Space 3 Bueno, comentaros en ese vídeo que no habrá comentario Y no porque yo haya querido básicamente, sino porque me he dado cuenta en la hora de editar el vídeo Que no había grabado nada del micro, el micro estaba muteado Vale, entonces veréis dos cosas, dos cambios, vale Que no os escucha el comentario y segundo veréis un recuadro negro encima mío Porque claro, podría por ejemplo quitarlo, vale, y me deberíais comentar Vale, pero como yo grabo, en este juego grabo la cámara y el juego junto Pues no pude quitar la cámara y entonces para que no me veáis ahí pues hablando a la nada Pues me pongo un cuadro negro encima y ya está Cosas que pasan gente, cosas de un... aunque ya soy un poco veterano aquí Siguen pasando y bueno, espero que no sea mucha molestia Sin más gente, os dejo con el vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Shit subir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Estáis bien? ¡Sí! ¡Creo que estamos a salvo! ¡No! ¡No estamos a salvo! ¡Quieren a Isaac! ¡Y estamos atrapados en el Fuego Cruzado! ¡Mirad! ¡El almacén! ¡El experimento que buscamos debe de estar dentro! ¡Nos causan muchos problemas! ¡Gracias! 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 ¡El túnel! ¡Está en el túnel! ¡Lotango! 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 Egos de alguien, la Efigie tiene un plan para vosotros. Cuando llegue el momento renaceréis. Pero para ello, Isaac Clarke... ...debe morir. El futuro de nuestra religión y de nuestra especie depende de ello. ¡Detenedlo a toda costa! ¡Fial! ¡Preperemos para huir! ¡El cabrón es rápido! ¡Dispálame! ¡Preperemos para huir! ¡Prepelo a una barrel! ¡govando a una consequently con caer for $60.00! ¡L sera ponido a la venta, pidan de nuestra собственa 균al! ¡Medicito! ¡Espera! ¡ asi queimportante su empleo ha sido publicada! ¡Schóis reí! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Plataforma de núcleo conectada. Obstrucción detectada. Procedan a despejarla para reanudar la perforación. Procedan a despejarla para reanudar la perforación. Procedan a despejarla para reanudar la perforación. ¡Suscríbete al canal! ¡Eli! ¡Estoy atrapado y el taladro intenta matarme! ¿No hay un interruptor de apagado? ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡Sí! ¡Hay un fusible amarillo en el centro! ¡Voy a disparar ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Faño de negra! ¡Número de agarrado al 75%! ¡Reanudando operaciones en 5, 4, 3, 2, 1! ¡A todos los tripulantes, despejen la cubierta! ¡Adiós! ¡Fallo detectado! ¡Núcleo del taladro al 50%! ¡Reanudando operaciones en 5, 4, 3, 2, 1! ¡A todos los tripulantes, despejen la cubierta! ¡A todos los efectivos, abandonen el taladro! ¡Abandonen el taladro! ¡Abandonen el taladro al 50%! ¡Abandonen el taladro al 50%! ¡Abandonen el taladro! ¡Fallo crítico detectado! ¡Desactivando el sistema! ¡No hay más! Vale, Ellie, nos dirigimos al almacén ¿Va todo bien? De lujo Entre que el planeta intenta matarnos Y que tu novio me odia Este viaje está siendo una gozada Robert, no suele ser así No sé por qué... Tú déjanos pelear Uno de los dos acabará ganando ¿Encontraste el experimento? Sí ¿Y? Tendrás que verlo Estupendo ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? 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 Estamos arriba en el nivel de observación. ¿Qué diablos es esta cosa? Nada bueno. Eso es. Es precioso, ¿verdad? ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.